Finalmente, me escapé de yugarse de las cocas y ahora voy a descansarme un rato. ¿Qué coño? ¿Quién está haciendo eso? Voy a ver si hay alguien detrás del cofre. ¡Oh, shit! ¡Here we go again! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué... 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 ¡Qué coño de...! ¡Qué... ¡Qué mierda es esa cosa! Pues... A ver... ¡Eso! ¡Hola, mierda! ¡Hola, Judy! ¿Has visto lo que me acabo de encontrar? ¿En qué? ¡Tanzón, amiga, por ti mismo! ¿Qué mierda es esto? ¿No habrás encontrado hoy una muestra de semen radioactivo en un basurero, verdad? ¡No, coño! ¡No, coño! ¡Joder, con tus putas inc... ¡Con tus putas ocurrencias! ¡Joder, no! ¡Al parecer, me lo encontré en el closet de mi habitación! Estaba... Yo encontré... ¡Eso es que estaba llorando! ¿Eh? ¿Llorando? Espera... ¡Un momento! ¡Esa criatura! Resulta ser una... Un bebé... ¿Un bebé? ¡No! ¡Un bebé deforme! Es que es lo que es... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ya está llorando! ¡Ay! ¡A lo mejor es que tiene hambre! ¡No, no, no! ¡Te he dejado de niñase una... ¡Le guía de cómo ser padre! ¡Chequéalo! Ok, vale... ¡Muy bien! Voy a hacer, papá, bebé... 18 consejos para padres primerizos... A ver... Un... Un momento... Escucho estos padres y... Sí... ¿Qué? Ay, men... Así... ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Ya entraron ya guía! ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a hacer ahí, chiquillo? ¡Muy bien! ¡Debes dar ya de comer! Ok... Pero... ¿Y qué come? Bueno, ya sé... ¿Te ha ocurrido alguna cosa? ¿Qué ha sido que come este bicho? ¡Adiós! ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡Coño, la madre! ¡Alsobito! ¡Ay, bebé billi! ¡Alsobito! ¡Alsobito! ¡Billy! 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 ¡No! No, 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 no. ¡Estás mal de la cabeza! ¡Me ha pitado mi osito y un no! No llores, no llores, no llores. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡Tiene que ver mi hijo! ¡Ay, llore! ¿Qué coño pasa? ¡He chequeado el yaquillo y lo ponen! ¡Y que el bebé quita mi comida! ¿Eh? ¡A lo mejor es que tiene hambre! ¿Qué esperabas? ¿Eh? Entonces, tengo que dejar que mi... Que el bebé que vince se coma mis ositos, Yu Yu! ¿Y has puesto nombre? ¿Sí? Y bueno, Yu Yu, ya he traído el bebé. Voy a ver qué hay en la guía. Espera un momento. Espera. Yu Yu, ¿o heces eso? ¡No voy de nada! ¡Gastión peor, no! ¡Ni yo tampoco! Eso ya debe significar una cosa. ¿En qué? ¡Qué pedi se ha cagao! ¡Ay, Dios mío! ¡Y ni siquiera un bebé cagón es el oquillo! Voy a cambiar de impaña. A ver. ¡Qué pedi se ha cagado! ¡Vale! Vale. ¡Adeh, te pongo un nuevo pañal! ¡Listo! ¡I hier este! Ay, no, birdo ¿Ya te has encargado de limpiar al bebé? Sí He visto del toro ¿Qué has visto? Joder, no quiero decir Joder, mejor lo tengo Vale, así he ido el manual Sí, ay No sé, ya he probado del toro Voy a ver Primer baño Hay que bañarlo Un momento de baño después Muy bien, ya tengo al niño limpies Ciesito frente al señor ¿Qué coño podemos hacer? Bueno, mejor será jugar con él Ven aquí Mi cosita Mi cuchicu Cuchicu ¡Sala, hijoputa! ¡Que me va a mordir! ¡Qué cosas! ¿No? Voy a ver Esto Esto A ver, a ver, a ver No puede ni nada sobre A morder un bebé Coño de la mani De la puta ¿Y por qué le tengo el niño en los ojos cerrados? Quiere dormir Oh Mejor poner un monitoreador de bebé Seguro que ya sabe lo que pasa, ¿verdad? Ok, vale Bueno, este monitoreador de bebés que me compré en el chino Ahora me voy a echar una siesta Coño, la mierda de la concha, la mierda de la puta coño Que es por favor callar, que los vecinos están durmiendo Yuri He intentado de todo Ese bebé es un peligro Solo queda una solución ¿Y cuál es? Oh, gracias Amigo, Dios mío ¡Pide! Voy a mis pies y los ojos Voy a mis pies y los ojos ¡Eh! ¿Qué hacen con ese niño? ¡Eh! ¡A mis pies y los ojos! No, no me peguen No, 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 no ¡Eh! ¡ exposing, Dios mío No, 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 no Vamos a les darnos ¡Eso es mi тобой No, 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 no